Que bendición Que bendición Que bendición Que bendición Que bendición Ay Dios mío, aquí es increíble 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 Ay Dios mío, aquí es increíble Increíble Que bendición Que bendición Que bendición Que bendición Ay Dios mío, aquí es increíble 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 Señor Mamá Mira que Camero Dejó una grosería ¿Qué dije? Yo no voy a decir Ah, usted no lo puede decir Ay, dígale que Papito Dios está enoja ¿Dejá? Sí Marjol ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!